Lo que pasa es que el día de ayer se han hecho una reunión, han convocado desde el distrito una reunión para una lectura, entre comillas, de un atlas de la educación de los avances de la revolución ciudadana. Dentro de esto nuestros hijos, nuestros hijos, los padres de familia preocupados, están alterados, estaban enojados, porque en esa exposición más bien ha sido cuestión política, porque se ha hablado de algunas cuestiones que atañen a un candidato. Creo que es necesario que los padres de familia, como padres de familia, reclamemos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos han perdido más de tres horas sentados en los asientos, han perdido clases, han perdido el recreo y no han sido atendidos en las clases. Nosotros como padres de familia estamos preocupados porque no puede hacerse política en las instituciones educativas. Eso está prohibido en la ley. Por eso, como padres de familia, rechazamos todo tipo de actividades políticas en las instituciones educativas. Lo que nos dicen nuestros jóvenes, nuestros hijos, dicen que se ha venido a tratar de feriado bancario en contra de algún candidato en mención y favoreciendo a otros. Entonces yo creo que eso no se puede permitir. En ninguna institución educativa yo creo que está permitido hacer proyección político de un bando ni para el otro bando. Sí, nosotros como padres de familia, el día de hoy, reunidos después de la auditoría, vamos a organizar y hemos dicho que vamos a hacer la queja formal a que no se vuelva a cometer ese tipo de acciones porque nuestros hijos, aparte, vuelvo y repito, de perder clases, de perder las horas de receso porque no han podido ni irse a desayunar o algo. Han venido y les han obligado a escuchar, que escuchen cosas que realmente no tendrían que ver en el tema educativo. Independientemente del partido que sean, yo creo que es una institución educativa donde se tiene que incentivar valores a nuestros hijos, pero no venirles a hablar de política. Es doloroso escuchar a nuestros hijos que lleguen a la casa dolidos, de que se los haya tenido desde las 9 de la mañana hasta más de las 12 del día sentados, aduciendo que el recreo les van a devolver después. Y eso lo había manifestado el señor director distrital. Si vienen ellos a decir que inculcamos valores, ¿dónde son los valores de la mentira? No creo que sea bueno. Son mis amigos todas las personas de Zamora, pero no creo que cuando ya lleguen al poder o lleguen a dirigir una institución tan noble como es la educación, tengan que venir con tal de lograr obtener votos para un cierto candidato, venir a utilizar a las mentes tiernas de nuestros hijos. Es muy doloroso y me apena mucho de que la señora gobernadora también esté involucrada en esto, porque de lo que nos han dicho ha estado la gobernadora, el director distrital, el señor rector. Una pena. Lo he tenido desde las 9 de la mañana en una charla y me dice, y llega enfadada a la casa y me dice, pero mamá, otra vez hasta en el colegio tengo que escuchar de política. Entonces yo le pregunto que qué les había dicho. Dice, mamá, de un libro nos hablaron, estuvo ahí el director distrital, estuvo la gobernadora, ya estuvieron más gente y nos tuvieron más de tres horas. Estuvo bastante molesta, ya les repito mi nena, porque ella es un poco apática a la política y le han tenido todo ese tiempo hablando de eso. Yo sí les pido a las autoridades, en este caso que ha estado aquí el licenciado Mario Paz, que se abstenga de eso, de que no les ponga ese malestar a los estudiantes. Si en algo quiere aportar a la educación, que lo aporte en otros temas que son muy importantes para nuestros hijos, para su educación. También me comentó mi hija que había traído una estudiante de otro colegio y que les había venido a cantar alguna canción de un tema del Che Guevara. Esas fueron las palabras de mi hija, que incluso ni mucha atención les habían puesto porque no les interesaba.